Hola, ¿cómo están? Ustedes saben, como siempre, de lujo, hoy de lujísimo, en La Habana Contraimí, con la inmensa, con la gran actriz, con una de las más bellas que tiene Cuba, Nancy González. Después de ti. Bienvenida y gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Es un placer, de verdad. Qué lindo, Nancy Matancera. Soy matancera. Y cuando empezaste todos tus pasos en la actuación, en Matanzas. A ver, yo empecé la actuación, bueno, la aficionada en Matanzas. Lo que hemos hecho siempre. ¿Aficionada en qué tiempo? ¿En qué edad más o menos? Cinco años más o menos. No, o sea, qué maravilla, desde que he hecho de mamá prácticamente. Ahí decimos las actividades, no, yo tenía, pero es que muchos niños hacen eso. Pero bueno, yo no. Y no definen su vida por otras razones. ¿Tú no? No, yo me decidí ya de adolescente. Aunque bueno, cantaba con micrófono, ¿sabes? Como todo el mundo, pero no quería. Esa es la cosa. Yo no estaba decidida desde los cinco años. Pero genial. O sea, cantaba en el barrio, en las escuelas, hacía poesía. Todo lo que fuera arte, a mí me llamaba. Y era en mi vida. A mí aquello me costaba lo mismo que me está costando ahora, ¿no? El mismo miedo escénico. Pero aún así lo hacía. Yo no sé cómo yo con cinco, con diez, con quince años lograba hacerlo. Cosas que ahora yo sé que tengo que hacer un esfuerzo para salir a la escena. Y bueno, nada, pues me tocó. Lo hacía todo. Y claro, rompiendo la barrera esa de la timidez, que es tan difícil y tan jovencita. Claro, a mí me daba pena levantar la mano en el auto, en el auto para responder algo. Pero también se ha sido un poco, pues no sé, muy rápido, ¿no? Bueno, o distinto, ver a una actora, actriz, que piensen que somos tan decididos y pues no. No, 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 eso es parte de la técnica que me va adquiriendo. O del deseo tan grande de estar en escena, de hacer algo. Del disfrute, ¿verdad? Del disfrute, que eso te... ¿Y cómo llegas allá a ser profesional? Bueno, pues, entre Aliza, felizmente cuando yo estuve en el último año de preuniversitario, En Matanzas, se abrió, se iba a abrir el Instituto Superior de Arte. Y los profesores de la ENA hicieron un recorrido por todo el país haciendo captaciones, haciendo pruebas. Pero pruebas que no es como ahora, que los niños se preparan con mucho tiempo de antelación, tienen tres días de exámenes que hay que ir a la escuela. No, no, no. En aquel minuto llegaron los profesores a mi escuela. Recuerdo, yo estaba en el grupo, en todos los grupos culturales de la escuela, pero ahí, en ese día, estaba en particular, saliendo de la escuela, que yo estaba becada en el campo, en una actividad maravillosa, que el coro se iba a cantar fuera de la escuela, y todo el mundo contento, contento. Y estábamos en la puerta de la escuela, desde tempranito habían llegado los profesores. Y el director había dicho en el matutino, todo el que tenga intención de ir a la escuela de actuación, pues que pase por el teatro a hacer pruebas. Están ya como las nueve y pico de la mañana, y todavía nosotros estábamos por salir con el coro. Y el director se acercó al parqueo donde estábamos esperando las guaguas, y nos dice, por favor, tienen que ir al teatro, que los profesores están ahí esperando para que hagan pruebas de actuación. Y nosotros, no, profesor, tenemos el compromiso que el profesor, no, 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 ustedes son los artistas de la escuela, a cumplir con los profesores de arte. ¡Ay, Dios! Entonces no nos quedó más remedio, porque si no, no nos dejaron ir. Hicimos pruebas, los cien y pico de alumnos que hacíamos el coro, y bueno, felizmente, un tiempo después, de vuelta a los profesores por la escuela, me llamaron entre unos pocos alumnos, y escogieron en el país 25 estudiantes. Y allí estaba usted. Y allí estaba yo. Recuerdo que fue un profesor soviético que tenía mucho prestigio en la ENA, y profesores cubanos también de mucho prestigio, y cuando me llamaron al teatro y me dijeron, usted ha sido aprobada y tiene muchas posibilidades, condiciones, y les rogamos que no deje de ir a la escuela de arte. ¡Qué bonito! Yo quería, para ese punto, ser investigadora, forestal. A mí me gustaba el estudio de las plantas, y había pedido agronomía, todos los días los profesores, los lectores, todos los días me hacían reuniones, mira, pero tú tienes un expediente altísimo, tú, por favor, porque no estudias psicología, periodismo, medicina, no sé, y yo, no, no, si yo lo que quería era estudiar forestal. Pero al llegar a esta posibilidad, ya me di cuenta que... Ya, te falté para el fondo. Era realmente lo que yo necesitaba, y no lo había hecho antes, porque intenté antes entrar a la ENA, pero mi mamá, o sea, hice pruebas y aprobé para entrar a la ENA, y mi mamá me decía, mira, estudia una carrera. ¿Cómo se aditració? No fuera una carrera. Bueno, es que hasta ese minuto se estudiaba la ENA, pero no había superior de ARA. Mi hermano había sido actor, mi hermano era actor, y sabía todos los intríngules y los problemas que la actuación en ese minuto estaba teniendo en Cuba. No sé si recuerdas, fue una época tristísima de la cacería de brujas, o sea, los actores no podían usar el pelo largo, mi hermano tenía que transitar con una carta. ¿No sabía de tu hermano que tenía un hermano actor? Mi hermano fue actor del dramático de Matanzas, y estaban haciendo una obra que se llamaba El fantasmón de Arbaca, y tenía que usar el pelo largo, que era en el tiempo de cacería por los vistes, y todas esas cosas. Y no se ponía los pantalones campanos, el pelo largo... Él tenía que transitar con una carta para que no le cortaran el cabello, y entonces, bueno, todas aquellas cosas que sucedían en los grupos de teatro, y mi mamá pensaba que aquello era muy difícil para mí, aunque yo me pasaba las mañanas también y me iba con mi hermano al grupo a hacer ejercicio y me desmayaba también, porque yo era muy fuerte, yo era una niña. Pero yo lo disfrutaba muchísimo, y entonces cuando ya me llegó la oportunidad con el superior de arte, dije, mi mamá, voy a hacer una carrera. O sea, el tren te pasó dos veces por adelante, y en este me monto. En este me monto, y que es una suerte para todos nosotros que se hayan montado en ese tren. Cuando llegas, o sea, te haces popular, famosa, con, a ver si me lo recuerdo mal, con de tal Pedro de Alastilla. A ver, de tal Pedro de Alastilla fue lo primero que hice. Lo primero que hiciste, creo que eso fue lo que todo el mundo dijo, ¿qué es ella? Bueno, a ver, yo había antes de tal Pedro, ya había estado trabajando cuatro años en Matanzas. A los seis meses de estar allá, fui nombrada directora general del grupo dramático de Matanzas, que pasamos a hacer... Sí, entonces cuatro años fui directora general del grupo. Le cambiamos el nombre durante ese periodo de mandato, le cambiamos el nombre al grupo por Mirón Cubano, que todavía lo ostenta, y han hecho un trabajo después que me fui, maravilloso. Sí, sí, claro, el grupo es mi amor. Y luego vine a hacer una película a la Habana, Kiba, pero era un personaje, una primera figura, y bueno, pasó, como que casi no conocía el cine, lo disfruté, con los grandes actores, ¡ay, qué maravilla! Fueron increíbles conmigo, porque yo era una novata que nadie conocía, y se portaron de verdad gentilísimos, amabilísimos, Salvador, bueno, René de la Cruz. Actorazo, o sea, qué suerte romper la primera película y con eso, escuelas al lado de uno. Y tan gentiles y tan amables que parecía que yo era experimentada y era los novatos y me decían, ¿qué tal, niña? ¿cómo estás? ¿cómo me sientes, niña? Eso me gusta. Ay, qué lindo. Pero grandes. Qué lindo. Entonces, bueno, después de esa presentación con Gíbar, me llamaron a hacer el de tal Pedro. Que la pusieron el otro día por la televisión, la vieron el otro día y me dijeron, mira qué bonito, que siempre se difunde esa película muchísimo. Sí, esa película fue muy agradecida. No tuvo grandes labros porque no la mandaban a los festivales, porque no confiaban mucho en ella. Pero en todos los lugares donde se puso era cine full lleno. En nuestro país estuvo en todos los cines, creo que por temporadas largas. Yo me acuerdo que me lo fui a ver en el cine, que fue aquí fue un boom, fue un éxito. en el cine se llenaron los pasillos llenos de gente sentada en el suelo. El gran descubrimiento de tu público, o sea, ahí tú te creaste ya un público, creo yo, es mi opinión, porque ahí fue donde realmente te conoció en toda la isla, en todo el mundo y a partir de ahí no paraste de trabajar. Bueno, a partir de ahí estaba haciendo, todavía estaba filmando esa novela cuando me llamaron a hacer la primera, esa película, cuando me llamaron a hacer la primera novela en televisión, Cuando la noche muera. Una novela histórica devenida por adaptación, una novela romántica que dirigía Miguel Sanabria y ahí fue mi primer gran personaje. En la televisión. A partir de ahí, sí, ya estuve alrededor de 10 años que yo no paraba de trabajar. Hicimos de hermanas. ¿Ah, sí? ¡Ay, te acuerdo! ¡Sí! ¡No lo veo a Antonia! Cuando me llamaste para eso te dices, ¡Ay, me acuerdo! ¡Qué rico! Éramos Mabel Roche, las tres hermanas, éramos Mabel Roche, Nancy González y yo. Y la pasamos también en la casona de Arroyo Arenas, también. Sí, con Loli Fuente que era nuestra tía. Que era Antonia. La tía que nos adoptó. Y la que se llama la criada, Ofelita. Ofelita Núñez. Ofelita Núñez. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Era súper lindo. Jorge Luis Sánchez estaba... ¿Ah, sí? Jorge Luis... Ay, Dios, me va a matar. Rini. Rini. Rini Cruz. Sí, Rini Cruz. Leal. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos a ver, tío! Sí, ya está conmigo. Pero que es un momento muy bonito. Igual esa novela, la novela también que fue también maravilla, la de Macías. Ah, después vino Pasión y Prejuicio. Pasión y Prejuicio. Buenas noches, querido amigo. Pensé que no iba a venir. Cuando te portas así, eres encantador. ¿Cómo? Sí. Siendo más sincera conmigo. Por ejemplo, me dijiste que no sabías la dirección del señor abogado. Y ya antes habías estado allí. Sí. Pasión y Prejuicio que tu personaje también... Esa fue mi primera gran mala. Que lo agradecí tanto. No, no, no. Es que es lo que... Te domé gusto a las malas. ¡Ay, Tainí, cómo me gusta! ¡A mí también! ¡Escártelo! Sí. ¿Verdad? Es que son muy disfrutantes. A ver, se disfruta muchísimo porque es el personaje que te da la oportunidad de hacer todo. Exacto. De cubrir el diapasón entre bondades y astucias y maldades y todas las cosas. Sí, lo que la que es mala no es mala con todo el mundo. O sea, yo es mala con fulano y en gana pero con los demás. Que eso es bueno poder trabajar el personaje. Exactamente. Y qué suerte poder haber trabajado con Macías, ¿verdad? Sí, así. Es un escritor, un guionista, un director, un ser humano. Yo siempre, siempre tengo que hablar de Macías súper bien porque le dio oportunidades a todo el mundo y todo el mundo supo aprovecharla. Es que Macías, además de ser él mismo un gran creador, era un gran conocedor del medio. Desde todo. Macías empezó como chofer en el ICANN. Y fue transitando en todas las especialidades que las aprendió bien y las aprendió a amar y a respetar. Y entonces todo el equipo de trabajo con Macías se unía. Se respetaba mucho. El ICANN. Era un equipo de verdad. El ICANN. Era así, sí, sí. Y dirigía además con tanta pericia. Y escribía. Yo creo que yo no he tenido mejores textos en mi vida. Es increíble. Pero además, mira, papaloteros, hermanos, pasión y prejuicios, cosas que no tienen nada que ver una con la vida. Y dicen, Dios mío, qué bien. Y además para muchos personajes. Porque toda su historia de la televisión y todo es muchos personajes. Muchos personajes. Y todos los personajes eran riquísimos. Hasta el más chiquito. Era el que decía, yo quiero hacer eso. Sí, sí, sí. Impresionante. Fue la verdad un premio, un lujo poder trabajar. También trabajaste con él. Claro, hermano. Y después hicimos Magdalena con Silvano y yo estuve dirigiendo co-dirigiendo después con Silvano. Sí, Silvano también era otro de los grandes co-dirigios. Claro, claro. Que yo tuve la oportunidad de trabajar bastante con Silvano. Sí, fue una época muy linda de la televisión donde se hacían muchos clásicos, se hacían también muchas cosas de época que ya no se hacen nada de eso. Quería preguntar, ¿es una decisión propia esto de que no se te ve ya en la televisión? En este 2021 no he tomado otro personaje en televisión. Primero porque el riesgo es grande también. Ahorita hablábamos cuando llegaste a casa que es importante sobrevivir, que es importante cuidarnos. Sí tenemos una alta responsabilidad con llevar a la escena y llevar para que el público tenga entretenimiento o entretenimiento en su casa. Pero, bueno, yo he preferido, ya que tenía dos novelas seguidas hechas, que seguían incluso, lo he preferido, esperar un poquito. Lo cierto es que, mira, es una impresión, tal vez sea porque soy actriz, pero creo que en nuestra generación muchas personas no sucede. Cada vez que comienzo un trabajo me parece que estoy empezando. Exactamente. Me parece que estoy empezando mi carrera, me parece que tengo que aprender mucho de las personas que me rodean, incluso de los jóvenes. O sea, me siento como una principiante en medio de todo un grupo. Qué bonito. Eso es siempre lo bonito de la vida, ir con entusiasmo y siempre aprendiendo porque al final uno nunca deja de aprender. Es lo que yo creo que nunca deja de aprender. Nasi, tienes dos hijas, son dos mujeres bellas. Las dos más grandes que yo ya. Que mientes, son tus dos amores. Sí, son dos muchachas muy bonitas, muy trabajadoras, muy estudiosas y heredaron eso. Qué bueno. Ser muy trabajadoras, yo no sé cómo me las arreglo. Pero ahí estás. Sí, trabajando siempre. Ahí estás también. Y ellas son muy talentosas y muy trabajadoras, no descansan, la verdad. Qué bueno tener una familia tan bonita y uno que sentirse tan orgulloso de tus hijos y tus hijas y tus hijos de ti. Sí, sí, sí. Nasi, qué rico tenerte. Qué gracia. Acá, esto es un tratico conversando con Nasi. Despídete. Ay. Bueno, a ver, que este programa, que no te contestes, es el programa de la Casa de Maca que es de mi hermana. Sí, lo he visto. Están de Anel y Brito, mi hermana, Jan, mi tío Ramoncito, todos los están del lado de allá. Qué bueno que estaba bien de salud, estuvo muy preocupada porque tuvo las noticias frescas, pero bueno, ella... Muy mal con la COVID, pero afortunadamente hay tío para Ramos. Yo lo quiero muchísimo. Ramoncito era de mi generación, bueno, él es un poquito mayor. Sí. Perdón que lo diga. Sí, 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 él es un poquito mayor, que no se haga el capimente. Pero estudiamos juntos, o sea, él estaba en el curso de trabajadores en Alicia cuando yo estaba en el curso regular e hicimos juntos la carrera. Mira, si no sabía ese detalle. Sí, sí, tuvimos una bonita amistad e incluso cuando yo iba a la Taza entonces me visitaban en casa, sí, nos llevábamos muy bien. Pero bueno, nos hemos perdido la pista hace muchos años. Claro, claro. Igual le mando un beso y ojalá que podamos vernos en la Casa de Maca en la Comisión. Así mismo, mira, cuando termina la pandemia que va por allá, Nancy, la invitan al programa que le va a encantar ir por allá. Y un saludo para todos también en la Casa de Maca y en todos los lugares donde nos están escuchando. Así mismo es. Esto es En La Habana con Taimí hoy con Nancy González para la Casa de Maca. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.